Bien. Nosotros teníamos previsto el receso en este momento, pero como ustedes podrán ver, vamos bastante desfasados con el horario, así que si no les parece mal, vamos a dar continuidad y cada uno se levantará a preparar su té o su café cuando vaya encontrando su huequito. Pedimos disculpas, pero bueno, esto de que se vuelve interesante cada exposición nos limita, la verdad, a Cristina y a mí, para escortarlos. Intentamos cuidar el tiempo, pero bueno, nos pasa eso. Bueno, así que pasamos al próximo bloque, que tiene que ver con investigación del quehacer teatral, y vamos a escuchar el trabajo de Luz Osgar, Necochea, un recorrido de ediciones artísticas, los agentes culturales de la comunidad y sus pilares. Bueno, buen día. Me voy a poner el cronómetro. No, no es amenaza, no es amenaza. No, no, pero a ver si podemos retomar rumbo. Voy a poner compartir la pantalla. Bueno, bien como comentaba recién Vicky, este espacio está dentro del proyecto de investigación Artes Escénicas en el Campo Sociocultural de la Región Centro-Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, dentro del Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores, de la misma manera que las chicas que vienen después con sus artículos. Un poco lo que quería describir brevemente, y así de forma muy escueta, es el objetivo general del proyecto, que es estudiar las prácticas escénicas de la región centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre el periodo del 2000 y el 2020, teniendo en cuenta las prácticas escénicas desde un concepto amplio, no específicamente del teatro convencional a la italiana, sino abierto a lo que puedan ser las fiestas populares, también los carnavales, y los diferentes ámbitos en que se desarrolla en realidad la actividad teatral. Bueno, alguno de los lineamientos del proyecto es cuál es el rol del Estado, en tanto gestor de políticas culturales, la indagación acerca del funcionamiento de los grupos de teatros independientes, los modelos de gestión y producción y circulación, el rol de las organizaciones sociocomunicatarias en la gestión y en la promoción del desarrollo de las prácticas artísticas, bueno, en base un poco a intentar abarcar de alguna manera lo que es Nipochea, una ciudad fundada en 1881, con aproximadamente 80.000 habitantes, ubicada en la costa sur, con sus maravillosos 300 metros de playa, que esperemos podamos disfrutar un poquito en el verano, el parque Miguelilio, las grutas, las cascadas. Entonces, un poco intentando abarcar los propósitos del proyecto, me interesaba contar cómo fui hacia el artículo que se está desarrollando, a partir de un formulario con algunas preguntas eje que se hizo a los diferentes ciudadanos de Nipochea, o por lo menos la comunidad que frecuenta también la ciudad, cuáles eran los eventos relevantes que consideraban dentro de Nipochea, cuáles eran los espacios convencionales y no convencionales en donde suelen asistir, para ir a ver algún tipo de espectáculo o alguna presentación teatral, quiénes consideraban que eran los referentes del área teatral de la ciudad, los espacios educativos formales y no formales en donde se desarrolla la disciplina. Bueno, de todo esto salió un montón de información, por lo cual, gratamente, era bastante complejo de abarcar todo, entonces se decidió desde el proyecto enfocarnos un poco en lo que eran las ediciones de diferentes festivales o eventos que habían tenido ediciones, digamos, durante varios años, durante más de cinco o seis años por lo menos, que era algo permanente y tradicional en la ciudad, ¿no? Entonces un poco el título tiene que ver con esto, ¿no? Cuál es el recorrido de estas ediciones artísticas y los agentes culturales que las promueven, ¿no? Como los pilares de la comunidad. Bueno, algunos de estos eventos son las gestiones llevadas adelante por grupos comunitarios e independientes o por asociaciones. También hay otras que llevan adelante instituciones educativas o organismos estatales o financiados por organismos estatales, pero en este caso del Ateneo me voy a enfocar en estos grupos independientes y asociaciones, como son los promovidos por estos grupos, digo, que es el Cienfest, el Festival de Circo de Calle, y en el caso de los que promueven diferentes asociaciones, los que son los eventos del Centro Cultural Niños y el Centro Cultural Noche. Bueno, en relación al Cienfest, lo organiza el Teatro El Cruce, que está compuesto por Gustavo Wilson y Rosana de Castro, porque son artistas de la localidad, y la ONG La Subida, que en realidad es una asociación no gubernamental que trabaja en los barrios a partir de diferentes actividades artísticas. Es un ciclo de teatro para toda la familia que se organiza desde el 2013, y el espíritu es el de ampliar y retroalimentar el circuito local de espectáculos. Ellos todos los meses hacen un espectáculo en escuelas, en centros comunitarios, en salas de teatro de la ciudad, bueno, contá con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Necochea, de la Compañía de Transportes, y del Teatro Municipal. Bueno, el Festival de Circo de Calle, que está organizado por Oscar Ciocia y Nicolás Maruca, que se conoce más como el Payaso Velardo, quienes frecuentan Necochea en la peatonal, quien está todos los veranos en la 85 haciendo su propio espectáculo también, es un festival que inicialmente cerraba la temporada de verano, pero que igual eso no afectaba el tiempo en el que sucediera, porque comenzó a desarrollarse en Semana Santa con el mismo impacto que sucedía dentro de la temporada, porque a veces uno puede pensar que quizás Necochea pueda llegar a tener un desarrollo teatral o artístico más en el verano que en el invierno, y la verdad que no es así. Los espectáculos se presentaban en espacios abiertos, a la gorra, invitándonos solamente a elencos locales, nacionales e internacionales. Bueno, tuvieron siete ediciones, que se desarrollaron en diferentes lugares de Necochea y Kequén, y los elencos que han participado no solamente eran de la región, como Tandil, Balcarce, Maraclata, de la misma manera que el CienFest también ha tenido muchos de los grupos de Tandil y de la región, sino también a nivel nacional, el Festival de Circo, con Rosario, Córdoba, Misiones, la participación también internacional por parte de Uruguay. Bueno, después en lo que es las asociaciones, el Centro Cultural Necochea, Biblioteca Andrés Ferreira, tiene dos ciclos que abarcan públicos completamente diferentes, uno es el Centro Cultural Niños, que se llama, que está organizado junto con el Taller de Expresión Plástica Infantil del Ginete Azul, que es un taller que se viene desarrollando hace más de diez años en la ciudad, en donde consideran que la visión del juego es una necesidad básica de la infancia. Entonces presentan este ciclo en las vacaciones de invierno, en donde hay muestras de arte, talleres de danza, títeres, juegos, narraciones, música. Bueno, en cuanto al Centro Cultural Noche, en realidad el objetivo que ellos tienen es darle una mayor visibilidad al Centro Cultural, convocando a artistas emergentes, tantos locales y nacionales, pero la característica que tienen es que sean de distintas disciplinas. Cuenta con el apoyo del Entour de Necochea Turismo. Bueno, dentro de lo que me va a quedar por fuera de este Atenío, y que los vamos a invitar a ver el artículo que se publicará a fin de año, son otros eventos que tienen gran desarrollo hace varias ediciones, como es la Semana de las Artes, o el Encuentro Juvenil de Teatro, o por supuesto el tradicional clásico festival infantil, que todos deben conocer, que tiene casi 60 ediciones, pero bueno, necesitaríamos otros 20 minutos que no van a tener en este momento. Pero no quería dejar de mencionarlo, porque están involucrados dentro de los destacados de Necochea, ¿no? Y otra cosa en la que no se hizo, es poco, en este artículo, porque no daba gratamente el espacio para poder desarrollar cada uno de los agentes culturales, los espacios referentes de representación, las instituciones educativas formales y no formales, pero me parecía súper importante poder mencionarlos, por lo menos a simple vista, que ustedes puedan ver que hay grandes referentes, agentes culturales, que varios son graduados de nuestra casa, como Belén Sarres Suárez, Eugenia Ferrario, y la gente, por supuesto, que estuvo colaborando con estas entrevistas de las ediciones, como Karina Aguilera, Hilario Vidal, Patricia Larcón, Nicolás Maruca, bueno, los que mencionamos. También del mismo modo, los espacios, tal cual que no los voy a mencionar, pero para que ustedes puedan ver a simple vista, que no solamente hay espacios convencionales, tradicionales, como los teatros, a la italiana, sino también hay espacios culturales, hay bares culturales, hay escuelas privadas y públicas que desarrollan la disciplina teatral dentro de su plan de estudios, están también las escuelas municipales de arte, también están los terciarios que ofrecen sus carreras de teatro, música, artes visuales, danza, expresión corporal, otras tecnicaturas, la verdad que es súper grato poder encontrarse que una ciudad como Necochea, con 80 mil habitantes, que uno podría pensar que es una ciudad chica, tenga tanto desarrollo teatral, y ha crecido muchísimo en estos últimos 20 años, es el pedido que viene abarcando el proyecto. Un poco lo que quería destacar de esto es que, si bien los estoy mencionando como eventos, por así nombrarlos, más bien tendría que merecerse el nombre de políticas culturales, ya que están impulsando el lenguaje teatral en la ciudad a través de todas sus ediciones, son completamente programados en tiempo, con sus objetivos, ya sea a mediano o a largo plazo, y tomando al concepto como el conjunto de actividades e iniciativas de una comunidad, dirigidas a satisfacer necesidades culturales, a desarrollar el ámbito expresivo simbólico, y generar perspectivas compartidas de vida social. Un poco lo que situaba en que me parece importante que más que políticas culturales son los agentes culturales detrás de ellas mismas, sosteniendo que estos agentes se agrupan para intervenir a partir de sus propias interpretaciones o valoraciones de la realidad, para contribuir a la vida cultural de su entorno en un sentido amplio. Los agentes culturales son fundamentales para la articulación de las políticas sociales y culturales en un Estado democrático, sea cual sea la ideología dominante de los gobiernos. Pero también existen y funcionan al margen de las estructuras políticas. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque estamos hablando de ediciones que se desarrollan a través de los años, ¿no? Entonces, hay algunas que tienen 7 años, hay algunas que tienen 13, hay algunas que tienen 25, 60, y entonces es interesante también, seguramente han tenido que dar mil batallas para sostener esas ediciones a través de mayores o menores recursos de los cuales han dispuesto para realizarlas, y la verdad que es para celebrar que por favor sigan pudiendo hacerlo. Así que bueno, nada, les regalo 4 minutos que sobran para retomar rumbo del cronograma. Muy bien, Luz, tu velocidad habla de tu entrenamiento vocal. Muy bien, muchísimas gracias, Luz. Vamos a seguir ahora con Victoria Rodríguez, que va a trabajar sobre la ciudad de Ayacucho y su cultura, una mirada teatral desde la trayectoria de Marina Cabarú. Hola a todos. Bueno, primero les quiero contar, como ya mencionó Vicky, el nombre del trabajo que realicé, que se encuentra entre nosotros la persona con la cual decidí hacer la trayectoria teatral, es Marina, así que estoy muy contenta de que comparto este momento acá y pueda ver el trabajo. Y también decirles que me encuentro en el marco del proyecto que anteriormente mencionó Luz, en este caso yo voy a trabajar en la localidad de Ayacucho. Bueno, Ayacucho, en origen quechua, se denomina Rincón de los Muertos. Es una ciudad que se encuentra al centro oeste de la provincia de Buenos Aires y que tiene conectividad con lo que es Tandil, Mar del Plata, Necochea, Azul, con esto de las zonas, y a su vez también con La Plata que es el lugar donde Marina va a ir a estudiar la formación. Tiene 20.000 habitantes y su economía se basa en lo que es la agricultura y la ganadería. Bien. Una vez que nos situamos y sabemos dónde queda espacialmente Ayacucho, lo importante es contarles acerca de la cultura de Ayacucho a lo largo de los años, desde el 1000 al 2020, que yo en este caso, en especial, por trabajar una trayectoria en particular, me focalicé en los espacios culturales, porque es lo que fue evaluando en este tiempo con entrevistas que he realizado a directores de cultura, a la entrevista marina y demás, los espacios culturales en Ayacucho tienen un gran peso y valor en lo que va a ser la trayectoria de los artistas locales, en principio, porque los espacios van creciendo con los años y eso hace que los artistas tengan un lugar donde desempeñarse, porque en los principios de Ayacucho no existían tantos bares y, por ejemplo, en primer lugar menciono el Museo Histórico Regional, lo menciono porque es un espacio cultural importante para Ayacucho, si bien, en este caso, la trayectoria de la que no va a tener tanta influencia, después, por otro lado, nos encontramos con el Salón Libertador, que su nombre es Salón Libertador General San Martín, verán que es la Municipalidad de Ayacucho porque dentro de la misma se encuentra el Salón Libertador. En ese espacio es donde varios artistas, tanto locales como de esta zona, van a desempeñar funciones teatrales. Marina ha realizado varias de ellas ahí. Bien, otro dato, no menor, es que ese espacio también forma parte, por ejemplo, del Consejo, de otras actividades que se hacen a nivel municipal. Entonces, eso perjudica tener acceso al lugar a poder realizar eventos, no es tan fácil acceder. Por otro lado, les cuento que tenemos la MI, que es la Escuela Municipal de Enseñanzas Artíficas y Idiomas, que también tiene un gran peso en lo que son los artistas y en lo que son los formadores, y en ese lugar también Marina desempeña su rol como docente. Por otro lado, nos encontramos con la Casa de la Cultura, que a nivel local, durante todos estos años, surgieron varios episodios respecto al espacio, culturalmente, porque tuvo problemas de edilicio, tuvo que ser cerrada, luego se volvió a abrir. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque es importante saber que cuando los espacios, uno no tiene acceso, son menos espacios donde se pueden desempeñar estas tareas. Bien, y estos son los dos espacios que van a centrar la trayectoria de Marina. Por un lado, la Vieja Usina, que su verdadero nombre es Centro Cultural de la Vieja Usina, que se dice cariñosamente Vieja Usina, tiene toda una historia que arranca desde 1910 con la creación de lo que es la electricidad, la luz en Ayacucho, que luego va a pasar a ser un lugar, un espacio que va a estar cerrado por mucho tiempo y que pasa a ser de parte del municipio. Este espacio, por estar mucho tiempo cerrado, también sufre problemas edilicios y es ahí donde un grupo de artistas locales de Ayacucho, entre ellos marinas, empiezan a tratar de generar algo en ese espacio. Se comunican con la municipalidad, la municipalidad está de acuerdo con que este espacio pueda ser el espacio. Tal es así que un año la usina se cierra por estos problemas y es ahí donde cambia el gobierno en Ayacucho, cambian las gestiones y el otro gobierno le cede otro espacio provisoriamente a estos artistas para poder reacomodar el espacio. Durante esto todos los años en que se va a desempeñar ahí Marina como artista, como docente. Y al lado nos encontramos con la Casa del Teatro. La Casa del Teatro es un espacio que se funda ahora, en este año, el 15 de febrero del 2020 y es un espacio donde se va a trabajar específicamente el teatro. O sea, es la primera pertenencia que hay en Ayacucho de una escuela de teatro, específicamente. Que es creada por Marina Cavarrú y su compañera, que ahora van a saber cuando les voy a contar brevemente su trayectoria, Bernarda Domínguez que pertenece a Azul, que también esto es otro dato no menor, que es de la zona que se acerca a ese lugar a trabajar y a formar parte y a generar pertenencia en Ayacucho. Bien, ahora les iré contando los motivos de la elección de esta persona. Bueno, volver a las raíces, decía Marina, porque es como volver al pueblo y devolver al pueblo lo que el pueblo nos dejó. En las primeras imágenes que les compartí son imágenes de Marina que les cuento que para ser breve les voy a contar a partir de su llegada a Ayacucho, porque ella previamente en Ayacucho también tiene toda una trayectoria teatral. Pero les voy a contar desde acá para llegar con el tiempo y dejarles un poco en formación de Plata y en esas dos primeras imágenes podemos ver una de sus funciones que realiza allá. Ella estudia Tecnicatura en Actuación en la Escuela de Teatro y también Comunicadora Audiovisual en lo que es la Universidad de La Plata. Cuando regresa a Ayacucho comienza a trabajar en este espacio que mencioné previamente que es la Vieja Usina y en la imagen número 3 y en la número 4 van a ver alumnos de Marina. En la primera imagen ellos son los que llevan adelante una función que va a tener un peso importante para Ayacucho porque es una de las funciones que ella toma la decisión de analizar cada rincón de la usina y trabajar escenas en cada rincón y a nivel espacial generar esto de la pertenencia en el espacio con sus alumnos. Y este grupo los van a ver cómo va evolucionando en las fotos este grupo sigue vigente en ella y ella lo que me manifiesta es que es un grupo que empieza teatro con ella a los 8 o 9 años y hasta que se van a estudiar permanecen con ella. Entonces en esta primera foto es ese momento impactante que es esa función que tuvo varias funciones. En la cuarta imagen volvemos a lo que es este encuentro con la municipalidad porque empieza a trabajar con lo que es los Juegos Bonerenses y con ese grupo también participa dentro de los Juegos Bonerenses que pertenecen a la provincia de Buenos Aires y tienen varias instancias. Una es la de Ayacucho y ese año fue el año que pasaron a Mar del Plata. Bien, para ir cerrando con la parte de la trayectoria de Marina como docente esa es la última función de cuando te mueras del todo en la primera imagen que realiza con sus alumnos antes de que ellos retomen su vayan a estudiar. Después como a modo de cierre en lo que es la trayectoria de ella tenemos como la parte de su vamos a ver en esa imagen número dos a Marina trabajando en una obra de Clown que es dirigida por Matías Acupil que también pertenece que es que trabaja Cantandil y se dirige a Ayacucho a dar clases. Entonces seguimos trabajando con lo que es lo de la zona. Bueno, Marina ahí manifiesta esto de trabajar en tu pueblo después de muchos años ser actriz en tu pueblo que no tiene la misma connotación como las imágenes que vimos en La Plata porque ella acá siente la pertenencia esta cosa de ser la profe en el pueblo y a su vez también esa función es en la usina y sentir esto de la pertenencia del lugar. Número tres y número cuatro su rol como directora de teatro. En la imagen número tres ella dirige a dos personas que no son alumnas suyas sino que son convocadas por Marina para ser dirigida y dirige esa obra que es Lo frío y lo caliente de Pacho Doni. Y por último en la última imagen una obra que se llama Venecia que ya en esa instancia ella trabaja con Bernarda Domínguez y dirigen en conjunto esa última obra. Bien. A modo de cierre. No lo dije hasta el momento porque quería decirlo sobre el final a el porqué la elección de esta persona. Yo considero que Ayacucho es una localidad que tiene artistas locales a nivel teatral muy productivos y que tienen también esto que menciono constantemente y que va al cierre a la pertenencia del pueblo. Pero es cierto que en el caso de Marina tiene una amplia trayectoria en el lugar que se radica en el lugar que vuelve para dedicarse y darle lo que al pueblo ella en algún momento le recibió y a su vez va a generar espacios culturales. Forma el espacio cultural la vieja usina porque es una de las pioneras y después va a crear su propio espacio que es un espacio teatral que hasta el momento en Ayacucho no existía. un espacio con esa impronta. Y a su vez bueno esto de constantemente trabajar sobre la formación y demás del teatro en el mismo Ayacucho y seguir formando artistas locales y como hoy les mencioné al principio del trabajo que Ayacucho en Quechua significa el rincón de los muertos también otra de las traducciones significa morada del alma porque ambos tienen el mismo significado pero dicho con otra connotación y siento que a raíz de la pertenencia de Marina por ese espacio y demás creía propicio decirles que para ella Ayacucho implica una morada del alma. Perfecto muchas gracias Vicky. Bueno muchas gracias y gracias ahora voy a intentar salir a Marina que nos estaba acompañando entonces. Gracias Marina Siguiendo con este mismo bloque vamos a trabajar va a presentar ahora su trabajo Mariana Restivo enfocado o mirando la ciudad de Azul su trabajo se denomina Escuela de Estéticas Juanito Laguna en el contexto de la crisis del 2001 en Azul. Ahí estoy. Bueno hola a todos ¿cómo están? Tanto tiempo que no los veía voy a poner esto ahí está no sé si esto va a ir solo o si lo voy a ir llevando bien como contaba un poco Vicky también el proyecto se inscribe en el mismo proyecto que las chicas que pasaron anteriormente pero esta vez viendo a Azul empezamos hace como dos años a mirar todo lo que había en la ciudad de Azul en los últimos 20 años sobre el teatro y la verdad ha sido bastante amplio todo lo que encontramos la idea principal de la que partimos era la hipótesis de pensar si el teatro oficial y el teatro independiente en la ciudad de Azul competían o convivían porque siendo oriunda de allá siempre había visto como una diferencia muy grande en los públicos en la afluencia del público y en cómo se bueno la difusión la difusión de lo que venía del teatro oficial representado por el teatro español y de todo lo independiente que había y al principio parecía muy posible llegar a esta hipótesis probarla hasta que empecé a buscar y empezó a hacer muchísimo material para trabajar al final no era tan fácil encontré el teatro español con una gran trayectoria con mucha historia propia con muchos trabajos hechos sobre el teatro hasta un libro una una página web muy completa en la que se puede encontrar después encontré la criba también con una historia de casi 15 años de trabajo que también es basta por sí sola espacios municipales festivales el otoño azul la ciudad cervantina como que al final terminó siendo muy amplio y en todo esto empezó a aparecer la escuela de estética que son un poco las imágenes que les estoy mostrando acá la escuela no estaba en mis planes principales pero cada vez que iba indagando muchos de los hacedores de la cultura de azul habían pasado por los salones de la escuela de estética en algún momento de su formación algunos hicieron todo el ciclo completo entonces me parecía muy importante empezar a verlo y más siendo un espacio formal de educación y que tiene el teatro entre una de las materias básicas los chicos tienen de los 6 a los 12 hacen música teatro plástica y literatura y uno de los talleres que más se mantiene a lo largo de los años desde la fundación en talleres del despertino es teatro es el que se mantiene creo que ya lleva como 15 años ininterrumpidos y eso no es algo tan normal porque los talleres del despertino se van eligiendo por demanda de los alumnos o sea si los chicos quieren audiovisuales que es el caso que estamos viendo acá ese es el taller el que sigue en el tiempo si los chicos quieren cerámica ese taller sigue en el tiempo si va bajando la matrícula si bajan los intereses los talleres se van cerrando cambiando de nombre reinventando solamente en el despertino entonces también indagando sobre la escuela empecé hice ese recorte fui desde Azul en general encontré como diferentes espacios agentes de cultura mucho teatro mucho teatro independiente mucho teatro municipal y mucho teatro oficial que viene el teatro español trae todas las obras de Buenos Aires y tiene un tipo de público específico y así fui llegando a la escuela de estética que tiene un recorrido ya de 32 años y también tiene una una labor pero vastísima la verdad además soy docente de la escuela y estoy impresionada de lo que son las escuelas de estética en general me interesa muchísimo el tema y bueno indagando los PEI o los PI los proyectos institucionales educativos que son proyectos que se hacen año a año encontré una gran diferencia entre los primeros años de la fundación de la escuela los 88 el 88 que se fundó hacia el 2001 que fue el año de la crisis que es de lo que trata este artículo que preparé para hoy voy a poner esto que vuelvo a empezar así si quieren ver bien eso estaba diciendo un quiebre entre lo que fue el principio de la escuela y el 2001 donde la escuela se vio con un presupuesto acotado siempre tuvo mucha participación de la cooperadora pero en el 2001 por razones económicas de los padres eso se fue también achicando y la escuela se vio en una posición de necesitar de la autogestión empezaron a crear souvenirs tarjetas para vender pero los vendían como a colaboración y con eso sustentaban la plata que nos llegaba del estado digamos porque una escuela de arte como muchos sabrán tiene mucho gasto de recursos es una escuela pública gratuita y que no le pide a los alumnos que lleven absolutamente nada las hojas los lápices todos los materiales todo para garantizar el acceso todo se dispone desde la institución entonces todo eso se juntaba desde cooperadora en el 2001 además de cooperadora se tomaron otras medidas y también la escuela trabajaba ayudando a la comunidad trabajaba en lo que fue después patios abiertos para reintegrar alumnos al sistema educativo abriendo las puertas de la escuela los sábados y también lo que hacían era con chicos de Casa del Niño que es una institución de allá de azul que venían en articulaciones a la escuela ellos les otorgaban la merienda y el desayuno también todo eso salía de cooperador eso fue lo que le dio una impronta muy grande a la escuela de estética con respecto a lo local como que le dio visibilidad y empezó a ser conocida pero también produjo que puertas adentro la escuela empezara a perder fuerza digamos porque estaba poniendo mucha fuerza en el exterior terminó volviéndose hacia adentro en el 2004 cuando ya la situación empieza a mejorar y empieza ahí a construirse o termina de construirse en una segunda fase la escuela como la conocemos hoy en día con una construcción consistente en el tiempo con fuerte identidad propia muy establecida en el ámbito local y con sentido de lo local y de lo nacional priorizando autores locales autores nacionales y últimamente también se está trabajando desde lo latinoamericano y un poco lo que hace el artículo es eso comparar la escuela de los principios el quiebre del 2001 que la sitúa en una fase de resiliencia en donde tiene que pelear por seguir sosteniéndose y la escuela que encontramos hoy en día la verdad es un espacio hermoso las escuelas estéticas de la provincia son un lugar divino los chicos que van eligen el arte y se los ve es increíble el trabajo que hacen y bueno estamos todavía indagando en eso y queda un montón de lugar de cosas por ver todavía acá las imágenes que estaban pasando son los salones de la escuela al principio estaba el frente los alumnos de distintas edades porque van desde los 5 años que son el grupo de charitos hasta los 18 años que pueden terminar en vespertín la verdad es impresionante y bueno eso es todo lo que tengo para decirles no sé ni cuánto tiempo tarde muy bien vamos muy bien muy bueno gracias vamos recuperando tiempo voy a parecer una maltratadora de este rol de moderadora de tiempos bueno vamos ahora a compartir entonces el trabajo de Diana Barreira que se denomina Proyecto Cuatro Quijotes un viaje por la territorialidad latinoamericana a ver si nos escucha barreira de de ¡Gracias por ver el video! 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 la capacidad autogestiva del grupo. En las diferentes ciudades de la región, el grupo Cuatro Quijotes promueve su arte en teatros clientes, escuelas, festivales, plazas. La capacidad autogente con promocionar o difundir los espectáculos, sino que tiene que ver también con los percances que mencionaba, con buscar dónde alojarse, alimentarse y demás. Según Ileana Diegues, esta capacidad de autogestión característica que tienen los grupos y las compañías teatrales latinoamericanas, se debe a la profunda tradición que guarda nuestro teatro con el teatro independiente. En principio, muchos grupos nacen al amparo de instituciones o estructuras oficiales, ¿verdad? Pero verdaderamente los grupos que se sostienen en el tiempo son aquellos que son capaces de desarrollar, dice Diegues, este tipo de capacidades, ¿no? Que no se vinculan, como decíamos, solamente con conocimientos artísticos, sino con conocimientos en pedagogía, educación, artística, investigación, publicidad, difusión. En cuanto al repertorio, bueno, considero que el repertorio que llevó el grupo en sus mochilas tuvo que ver con todas y cada una de las habilidades de los integrantes del grupo. Porque a lo largo de la gira, ellos explotaron estas habilidades, ¿no? Dictaron talleres intensivos de teatro, de clown, de mimo, realizaron proyecciones cinematográficas. Durante el recorrido y con fines de subsistencia, también fueron creando otras propuestas en el camino, como la edición de la revista Rocinante, Rocinante, también de tono cervantino, en la que describían la experiencia a medida que la realizaban, ¿no? La venta de tarjetas postales luego de cada función, múltiples espectáculos a la gorra, clases de tango en la calle, pero si nos atenemos al repertorio o al corpus, ¿no? Estrictamente teatral, podemos decir, perdón, que el corpus estaba formado por cinco obras teatrales. Picadita Circo, Encantado de Conocerme, Gringo Golondro y El Niño Prodigio, cuatro obras propiedad de la compañía teatral El Templo, estrenadas oportunamente en Tandil y la región y multipremiadas. Estas obras son escritas, protagonizadas y dirigidas por Javier Lester y Sergio Saltapé alternativamente, ¿no? En ocasión del viaje se une al grupo, como mencionábamos, el actor Pedro Valdovino, y uniendo al repertorio su unipersonal Caminito de Amor. Este era el repertorio oficial. Sin embargo, como ustedes vieron en la presentación, el video que por razones técnicas pasamos al principio, porque si no nos lleva mucho tiempo ir y volver, ustedes observaron las imágenes de esta obra, ¿no? La obra Picadita Circo, que fue la obra de mayor difusión durante la gira. Esta obra, que observábamos recién, se presentó en más de diez ciudades latinoamericanas. Es una obra que está compuesta por distintos números de circo, y es la que permite mayor adaptabilidad a diferentes espacios, ¿no? Los números de circo van desde malabares, magia, acrobacia, manipulación de burbujas, rolling ball, o, bueno, pelotas de cristal, entre otras habilidades. Es la única obra que nuclea a los tres artistas, porque, como mencionábamos, las anteriores son unipersonales. Es la que mayor interacción con el público propone. Es una obra que tiene una duración aproximada de 30 minutos, pero en realidad la duración de la obra depende de esa interacción. Ellos mencionan en las entrevistas una de las mejores funciones de Picadita Circo en la Plaza Bolívar de Venezuela, en ocasión del Festival Internacional de Teatro, con más de 500 asistentes, donde la obra se fue extendiendo, se fue extendiendo indefinidamente, porque el público no se retiraba. Ellos dicen que el público venezolano, aunque no tiene dinero para dejar en la gorra, no se va. Y entonces, por eso hablamos de una duración aproximada. Al mismo tiempo, la obra, como decíamos, nuclea a los tres artistas, como vemos en la imagen, Lester interpreta al Pierrot Piccolo, Pedro Valdobino es el payaso Perico, y Sergio Saltapé es el clown Perico. Sí, perdón, barullo. Mucho podríamos hablar acerca de esta obra, y como decíamos, fue la elegida por el grupo para participar en los festivales. A la hora de reponer preguntas, como investigadores, a este tipo de experiencias, o a este quehacer artístico, este quehacer, perdón, de los artistas, nos preguntábamos acerca de la concepción artística que subyace en este grupo de artistas que en pleno siglo XXI se larga a hacer una gira por Latinoamérica en una combi con aires de los años 70. ¿Qué lecturas habilita hoy para el investigador? Y ahí estaban las palabras de Javier diciendo, en mi caso particular creo que lo más relevante del arte es el encuentro con las personas, con las diferentes culturas, bueno, de nuestro país y de los diferentes países. Dice, el encuentro con las personas se da en diferentes planos. En lo laboral ahí está el público que recibe nuestro trabajo, y en lo personal, que no está alejado de lo artístico, están las personas que nos han alojado en sus casas, abriendo las puertas de su intimidad y compartiendo la nuestra. Todo esto te lleva a un constante encuentro. Bueno, sin duda la experiencia se inscribe dentro de una concepción del arte como encuentro, o arte relacional, como lo denominaba Nicolás Burrió allá en su obra del año 1998, cuando definía precisamente el arte como ese espacio en el cual se genera una elaboración colectiva de sentido, que es el encuentro, el encuentro que se produce entre el artista y el espectador. Entre otras de las preguntas que nos hacíamos es esto que aparece tan presente en la experiencia de la latinoamericanidad, y recordaba la conferencia a propósito del tema de Néstor García Canclini en el año 2018, que en ocasión de recibir el título Noris Causa, ustedes recordarán, dio a nuestra universidad, y que también su conferencia se titulaba con una pregunta, si existe o qué es el arte latinoamericano hoy. En realidad él nos prevenía acerca de los errores a veces que cometemos los investigadores a la hora de preguntarnos preguntas, formularnos preguntas. Él dice que la pregunta por lo latinoamericano en la actualidad debiera ser más un cómo que un qué, porque en realidad hoy el arte latinoamericano es un complejo campo de territorializaciones, que se pone en evidencia precisamente en estos casos particulares, que es el caso de los migrantes. García Canclini hablaba de tres tipos de migraciones que van configurando distintos mapas en el subcontinente. Él hablaba de la migración turística, que añoramos en este contexto, hablar de viajes en este contexto actual es muy seductor. Él hablaba de la migración que se produce también a través de los estudiantes latinoamericanos, y por supuesto la migración que se produce a través de los artistas, como es el caso de esta experiencia. Yo quería mencionar al respecto dos ejemplos concretos. Un ejemplo tomado de la gira Cuatro Quijotes es precisamente la asistencia a festivales. Así como cuando estudiamos el teatro argentino de principios del siglo y vamos viendo que las compañías teatrales van recorriendo el mismo lugar que va dejando la vía del tren, en estas experiencias hoy vemos que el mapa se va configurando a través de la visita y la participación en distintos festivales americanos. Por mencionar solo algunos, el grupo Cuatro Quijotes asistió al Festival Internacional de Mimo, La Alegría del Silencio, en Quito, al Festival Internacional del Clown Pilo, en Tumbaco, Ecuador, al Festival Internacional de Teatro, en Colonia Tobal, Venezuela. Esto que los artistas mencionaban, el ser hospedados por amigos latinoamericanos, es otro de los ejemplos que quería mencionarles, es muy interesante visitar el blog de Cuatro Quijotes y observar ahí cómo se arma una comunidad, una nueva comunidad, un nuevo territorio, que tiene que ver con el intercambio de otros artistas latinoamericanos que hospedaron a estos y que, pasados los años, vinieron algunos de ellos a nuestra ciudad y fueron alojados por nuestros artistas. Perdón, Diana, deberías ir cerrando. Perfecto. En esta última diapositiva, entonces, quería mostrarles un poco hacia dónde se encaminan, desde nuestro humilde punto de vista, los estudios teatrales. Sin duda, estudiar este tipo de fenómenos teatrales nos va a llevar a una concepción de territorio diferente. O como decía Jorge Dubati en la ponencia que dio el año pasado en este mismo Ateneo, llamada Teatro y Territorialidad, él hablaba de territorios subjetivos, que ya no son continentes, países, áreas, región, ciudades, pueden ser el pueblo, el barrio, la sala teatral, ¿no? Todos aquellos espacios que se encuentran en tensión y se reconfiguran. Bueno, nuestra ambición, nuestro deseo sería que este tipo de estudios nos conduzcan a la elaboración, como él menciona, de una nueva cartografía teatral, al diseño de mapas que ya no sean políticos, sino que son mapas específicos del teatro, donde se dibujen nuevas fronteras y divisiones internas del territorio teatral. Bueno, nada más por ahora, muchísimas gracias. Gracias Diana, no podemos dejar de recordar, si querés dejar de compartir pantalla vos, mientras, Diana, no podemos dejar de recordar al artista Pedro Baldovino en esta oportunidad, al verlo en pantalla, y bueno, vaya nuestro aplauso para él también. Bueno, vamos a continuar con otro bloque, que es Políticas Educativas y Educación Artística en Tandil. Los trabajos que se van a presentar a continuación pertenecen a un proyecto de investigación en que estamos dando los últimos aportes, porque cierra este fin de año, y bueno, le vamos a dar lugar, vamos a alterar un poquito el orden, le vamos a dar lugar a Araceli Devana, con su trabajo Escuelas de Educación Especial en Tandil, la enseñanza de teatro como anclaje de intervenciones interinstitucionales. Escuchamos, Araceli. Bueno, gracias por este encuentro, por este espacio, gracias por el recuerdo de Pedro también, la verdad que en mi caso no solamente me lo cruzaba en la facultad, sino que era mi vecino, así que bueno, lindo recuerdo. En mi caso, lo que yo voy a presentar es un trabajo, como decía Cristina, en el marco de lo que son las políticas educativas, relacionado con la educación especial y la educación artística. Se denomina Escuelas de Educación Especial en Tandil, la enseñanza de teatro como anclaje de intervenciones institucionales. Lo que yo hice en este trabajo es una continuidad de la presentación del trabajo del año pasado, que se intensificaron algunas entrevistas, particularmente a referentes institucionales, y se amplió un poco el universo a otras escuelas especiales, más allá de aquella que tenían teatro en su currícula. Nosotros en Tandil contamos con cuatro instituciones especiales, una institución que es la Escuela Especial 501, que tiene en su currícula la especificidad del teatro, la Escuela 502, que tiene que ver con la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria, la Escuela 503, que trabaja con chicos con dificultades intelectuales, como la Escuela 504. Estas cuatro instituciones, de las cuatro instituciones, la única que tiene la educación artística como curricular, si bien 503 y 504 tienen música, no tienen teatro, como sí lo tiene la Escuela Especial 501. Bueno, en mi trabajo, a partir de las entrevistas que realicé, no solamente al profesor de teatro, sino a las directoras de las otras escuelas especiales, y de ex directores que habían pasado por las instituciones, yo lo dividí en seis ejes que se relacionan con cómo se vincula la modalidad de educación artística con la modalidad de educación especial, siendo estas dos modalidades que son transversales a los niveles y las otras modalidades en sí, en nuestro sistema educativo, en la estructura, se dividen niveles, y considera las modalidades como un espacio transversal que atraviesa todos los niveles, y en este caso puntual, entra la educación artística y la educación especial. Por otro lado, bueno, se caracterizaron las matrículas atendidas por las instituciones especiales, siendo la Escuela 501 más orientada a lo que tiene que ver con la dificultad motora, y algunos trastornos que se vinculan con el espectro autista. En este sentido, se trabaja con niños que tienen desde patologías que les impiden movilizar su cuerpo, hasta patologías que tienen que ver con cuestiones que dificultan la audición, la visión, y las cuestiones que tienen que ver con los trastornos emocionales, generalmente severos, que generan y necesitan otro tipo de estrategias, y sobre todo el trabajo de educación artística, cuando, como decíamos hoy, la especificidad que tiene es el teatro. En las otras instituciones, las características de la población son diferentes, y se trabaja desde la cuestión más de la afectividad y la comunicación, con otras cuestiones que tienen que ver más con lo cognitivo, y donde se considera la educación artística como un elemento clave para esta potencialidad y esta profundización en estos aspectos. Después, por otro lado, trabajé un punto específico que es el reconocimiento que tienen los actores institucionales, y por ahí acá me voy a detener un poquito más, los actores institucionales entrevistados de lo que significa para ellos la intervención artística, y sobre todo pensando, no solamente en el espacio curricular, como parte curricular, que es el teatro en la Escuela 501, sino una experiencia de la que participó la Escuela Especial 503, en conjunto con la Facultad de Arte, donde se hizo una propuesta de extensión, donde participó una profesora de teatro durante tres años, era una propuesta por tres años, el primer año estaba a cargo, digamos, la parte económica de la Facultad, el segundo año era compartido, y el tercer año debería haberse hecho cargo a la institución, que bueno, ahí hubo unas modificaciones de actores institucionales que por ahí impidieron la continuidad del desarrollo. Sí, en esta consideración, el reconocimiento que se tuvo al teatro y ese espacio puntual que tuvo esa experiencia fue un reconocimiento muy importante, y que en el caso nuestro, de acuerdo a las diferentes expresiones que expresaron, perdón por la redundancia, los actores entrevistados significaron realmente espacios de incentivo a la comunicación, al fortalecimiento de la subjetividad de los niños, a la posibilidad de referenciarse en una forma diferente hasta con sus propios familiares, cuestiones que tenían que ver con aspectos, por ejemplo, una de las entrevistadas manifestó, una de las entrevistadas, por ejemplo, manifestó lo que caracteriza a la escuela especial específicamente es la no homogeneidad. En este sentido, el haber participado de espacios de teatro generó algo muy importante, no solo para la escuela, sino para los chicos y sus familias. En otra de las entrevistadas, por ejemplo, dice, respecto al trabajo con las dificultades de los estudiantes, con los grandes, hacíamos parándula, esto lo dice un profesor, en función de las cuestiones y aspectos que trabajaban con estos alumnos, participaron de la farándula, participaron de espacios como la Feria de Ciencias, teniendo premiaciones al respecto, entonces todas estas cuestiones no solamente posicionó al arte en un lugar más característico, más valorado, sino que a su vez generó un reconocimiento especial a los propios alumnos. Por ahí quería hacer alusión un poco a otros comentarios que realizaron los entrevistados respecto a este proyecto que hablábamos en relación a la facultad, una de las directoras, que en este momento se encuentra de licencia, pero que estuvo mucho tiempo en la escuela, manifestó que en la escuela 513 se propuso, en el 2006, un proyecto con la Facultad de Arte. El teatro yo lo considero como una parte fundamental, que permite generar estrategias para la intervención con los alumnos, favorece la autonomía, permite el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, con pequeños grupos, refuerza valores. También teniendo en cuenta el teatro en sí, reporta la mejor concentración, la atención, motiva la memoria, permite la coordinación, permite el control del espacio temporal, favorece el tono postural, la autonomía puntualmente. La familia empezó a ver potencialidades de sus hijos y no solo las propias limitaciones. Me parece también que en esto se generó una profundización, digamos, de otros aspectos diferentes a las limitaciones de los propios niños que generaron y que realmente los actores y referentes ponen al teatro en esa postura. Y por ahí como desafíos, como cuestiones que uno piensa desde la enseñanza artística y la posibilidad en las instituciones educativas locales, y sobre todo en estas que tienen que ver con la cuestión especial, una de las cosas que salía mucho en las entrevistas es la necesidad que tienen las escuelas especiales de contar, no solamente con disciplinas artísticas como música, sino también como el teatro. Porque como los actores que trabajan en las escuelas especiales, que se repiten a veces, conocen lo que están trabajando en teatro puntualmente en una de las escuelas especiales, conocen esta experiencia por la que atravesó la Escuela 503, pero también conocen que no es parte de la currícula y que sería muy importante para ellos que el teatro se considerara una materia, un área, para trabajarla dentro de su propia currícula. Por ejemplo, manifiesta en el arte es fundamental para trabajar problemática de nuestros alumnos. Es un vehículo para la imaginación, desarrolla la expresión, potencia la autonomía. Entonces yo por ahí pongo en el trabajo que se considera necesario pensar en la idea de poder generar desde estas cuestiones artísticas lo que Escriar llama acontecimiento, pensando en esto del acontecimiento como una dimensión relacionada con el pensar, con el pensamiento. Un lugar que debería darse en la educación, en la educación especial y en la educación artística vinculada con la educación especial. Si bien se observa un fuerte apego de parte de los referentes a un enfoque más expresivista, donde se considera que el teatro puede liberar ciertas tensiones, emociones, sirve para expresarse, también nosotros consideramos que con el teatro también se puede construir conocimiento y en este caso también es necesario que se considere un espacio, un área especial para trabajar específicamente en las instituciones especiales. Por ahí, para cerrar, a mí me gustaba, yo retomé una frase que aparece en un documento de la enseñanza artística y la dirección de educación artística, que dice lo siguiente, en el arte concurren de manera simultánea la acción y la reflexión, puede considerarse que la educación artística contribuye a la formación de ciudadanos capaces de intervenir y participar en la sociedad actual, es decir, sujetos idóneos para interpretar la realidad sociocultural con un pensamiento crítico y comprometidos en transformarla. La educación artística es en ese ámbito en el cual los sujetos pueden desarrollar capacidades y apropiarse de saberes que les permitirán abordar diferentes interpretaciones de la realidad y reconocerse en sus diferencias. Y en este sentido me parece que pensar el arte, pensar el teatro en la educación especial es un desafío que tenemos nosotros los que somos parte de una formación docente y a su vez en la posibilidad de gestionarlo y seguir insistiendo para que el teatro sea parte de las escuelas especiales, sobre todo en nuestra localidad. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias Araceli. Antes de pasar a lo próximo quería mencionar que estamos llegando con esta segunda edición del Ateneo a la provincia de Santa Cruz, a Pehuajó, a Ayacucho, a Mar del Plata, a Azul, a Olavarría, y también a la Ciudad de Buenos Aires, en la figura de graduados, estudiantes avanzados, lo cual nos da mucha alegría y también nos hace sentir un poco más cerca a pesar de esta situación de aislamiento. Bueno, ahora tocaría el trabajo de Claudia Castro, yo esperaría a que pueda reincorporarse, porque está en una reunión por tema de emergencia cultural, una reunión con autoridades de municipio y la provincia, porque justamente es un trabajo que da cuenta de otra de las instituciones que nos hemos dedicado a analizar, que son los centros educativos complementarios. Así que, y que da continuidad también a los trabajos del primer Ateneo, que fueron sobre escuelas secundarias orientadas en arte. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con el bloque Artes Audiovisuales, Filosofía y Sociedad, y la segunda parte, y después le damos la palabra a Claudia cuando retorne. Si estás por ahí Virginia... Estoy a todo ir. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gustazo que nos encontremos, aunque sea por acá. Bueno, el trabajo de María Virginia Morazo, Fabián Flores, Javier Castillo, Micaela López, Carola Gómez, y Cecilia, que se llama Un primer acercamiento al territorio de Lodano, Argentina. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar yo a contarles un poco de dónde surgió y cómo fue mutando este proyecto. En primer lugar, contarles que es una continuidad, como le pasó a varios compañeros, del proyecto que expusimos el año pasado en el Ateneo. Y para recordarles un poco a aquellos que no estuvieron en esa oportunidad, es un proyecto que nosotros comenzamos hace varios años atrás, específicamente con Cecilia Wulf y Fabián Flores, con la intención de hacer un documental sobre los inmigrantes daneses en Argentina. En ese momento era así de amplio el proyecto, y luego cuando participamos en el proyecto de investigación dirigido por la doctora Ana Silva y el doctor Luciano Barandiarán, titulado Prácticas Artísticas y Memoria Social de las Ciudades Medias del Centro de Buenos Aires, decidimos acotar este objeto de estudio a, específicamente, el Salón Danés en Tandil. Cuando consideramos hablar del Salón Danés, lo pensamos como un espacio de identidad y de sociabilidad, y el enfoque no era tanto desde un punto de vista histórico, sino más bien desde la memoria emotiva de esta colectividad. Hasta el año pasado habíamos avanzado con otras filmaciones, sumadas a las que ya teníamos de hace varios años atrás, de más de diez años atrás, para completar el trabajo, porque nuestra intención era que el trabajo estuviera abocado a la investigación de la práctica audiovisual, con la finalidad de elaborar un cortometraje o un mediometraje documental. Cuando decidimos este año seguir, dadas las circunstancias por todos conocidas, tuvimos que suspender las filmaciones, nos quedaba hacer filmaciones de eventos, y charlando con los directores del proyecto nos sugirieron dos cuestiones. En primer lugar, tratar de enfocar nuestro trabajo en uno de los ejes de trabajo del proyecto de investigación, al cual rápidamente nos adherimos al eje de territorio, y específicamente hablando del territorio dano-argentino, como se titula la exposición. Entonces, como les contaba, los eventos no los pudimos filmar, y cuando nos piden Ana y Luciano que hagamos como una especie de registro, a ver qué eventos se hacían en la nueva situación, nos dimos cuenta de que no había demasiado, y solamente había algunos eventos, con lo cual el registro no tenía mucho sentido. Entre los eventos que se llevaron a cabo en este contexto de pandemia, fueron algunas clases de folk dance para niños, a través de Zoom, también alguna misa que fue grabada y subida a YouTube, y finalmente, cuando la gente pudo reunirse, cuando el gobierno habilitó reuniones de aproximadamente 10 personas, se llevó a cabo el locro, que es una actividad emblemática del Salón Danés, que es elaborado, y en este caso, como no podía asistirse al lugar para comerse, fue llevado a cabo a través de delivery. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera, Cecilia, que les va a profundizar más el tema. Bueno, buen día, ¿se escucha? Bueno, primero, para hablar de lo dano-argentino, se nos ocurrió, nos pareció que era pertinente, traer a colación otro territorio que habíamos analizado anteriormente, que era el territorio de lo nórdico, considerado como germen un poco, ¿no?, de lo que sería lo danés, y a su vez lo dano-argentino. Esto fue parte de otro trabajo anterior, y bueno, y en ese trabajo, dimos tres respuestas a qué era lo nórdico. En principio, consideramos, con un autor de los que tratamos, que era Ramírez, que decía, nos pareció buena esta frase, todo territorio es territorio interpretado. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta algunos rasgos y se dejan de lado a otros, ¿no? Entonces, era justamente lo que íbamos a hacer y lo que seguimos haciendo. Y bueno, lo que nos... En los rasgos en los que nos centramos, particularmente, en general, siempre han sido rasgos socioculturales. Bueno, entonces, en ese trabajo dimos tres respuestas. Una era, lo nórdico es el Consejo Nórdico, otra era, lo nórdico son los vikingos, y otra era, lo nórdico es el estilo nórdico. Así que voy a profundizar mínimamente en cada una de esas respuestas. La primera, esta del Consejo Nórdico, bueno, efectivamente existe un organismo que nuclea a los cinco países nórdicos, acá estoy mostrando una captura de pantalla de la página, la página es www.norden.org, y bueno, y en esta página se encuentran datos actuales, datos que conforman una mirada desde adentro de lo nórdico, y bueno, y el Consejo Nórdico nuclea a los cinco países nórdicos, que son Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia, y tres territorios autónomos que pertenecen a esos países. Bueno, voy rápidamente porque uno, o sea, si les interesa pueden, pueden googlear, digamos, esta página, ¿no? Es muy interesante, y vuelvo a insistir, trata datos informativos, estadísticos, actuales, y conforman una mirada desde adentro. Y contiene también los fundamentos del llamado Estado de Bienestar Nórdico, ¿sí? Que, en suma, digo, sería un sistema articulado en dos factores principales, la intervención estatal y la participación de la sociedad. O sea, se trata, en suma, de un Estado intervencionista apoyado y controlado por una sociedad responsable, con conciencia plural, crítica y constructiva. Esto es todo lo que figura, digamos, en esa página, en ese organismo que efectivamente nuclea esos países nórdicos. Por eso se habla de países nórdicos, ¿sí? En segundo lugar, nuestra segunda respuesta, que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con cuestiones lingüísticas, con cuestiones geográficas, es, el territorio nórdico son los vikingos, y todo lo que ellos representan, ¿sí? Para esta parte habíamos tenido en cuenta, bueno, algunos libros sobre los vikingos, y también, siempre tenemos en cuenta lo audiovisual, la serie Vikings, que nos parecía, de Michael Heertz, que nos parecía muy interesante, porque, bueno, a pesar de que hay anacronismos históricos, invenciones en la serie, o datos mezclados, se puede extraer como un conocimiento bastante fehaciente de lo que era la cultura y la sociedad vikinga, y después, bueno, antecedente de lo nórdico, en ese sentido. Y bueno, y acá, por ahí nos interesaba que se trata de un grupo, los nórdicos, los vikingos, perdón, ¿no? Creado por las circunstancias, geográficas, marginados por la sociedad, que se vieron obligados a viajar para conseguir fortunas, digamos. Esas conquistas de los vikingos nos recordaban otro material que buscamos sobre territorio, que era el de Deleuze y Guattari, y que lo nombró Diana también hace un rato, sobre esto de que no hay territorio sin desterritorialización ni reterritorialización. Bien. Esto de que el territorio no vale más que en relación con un movimiento mediante el cual se sale del mismo, a través de esa ruptura, de esa línea de fuga por la que el territorio se escapa sin cesar, eso dice Deleuze. Bueno, la tercera respuesta es lo nórdico es el estilo nórdico. Bueno, acá lo que habíamos buscado era googlear estilo más nórdico en internet y nos surgían un montón de cuestiones que tenían que ver con diseño de interiores, diseño de moda, bueno, y estilo de vida en general. ¿Sí? Acá aparece una palabra que es, y disculpen la pronunciación porque no es la óptima, es el hüge, ¿sí? Aparece como secreto de la felicidad danesa, es un concepto que está relacionado a lo danés particularmente. Este concepto, bueno, que no tiene una traducción literal, se dice que forma parte intrínseca del sentido de unión del carácter nacional danés, pero su esencia es universal y se habla de cuestiones como disfrute, como placidez, como un hogar cálido, como gente feliz. Bueno, no hay, en realidad, depende de la forma de sentirse bien de cada persona, por eso las prácticas son como bastante diferentes, por eso pueden verlo en los dibujitos por ahí. Una de las críticas principales a este estilo de vida es que, bueno, el estado de bienestar, el llamado estado de bienestar, políticamente hablando, lo permite, ¿no? O sea, porque si uno tiene cubiertas sus necesidades básicas, puede tener tiempo y plata, si se quiere, para llevar, digamos, a cabo este disfrute, ¿no? Entonces, bueno, las mayores críticas a este estilo de vida es que tiene que ver con un estilo de vida egoísta, desinteresado del resto de la humanidad, etc. Un poco más adelante, en el tiempo, quiero decir, de ponerse de moda, digamos, este concepto, surge otro que viene de la mano de Suecia y que es el concepto de lagom, tampoco tiene una traducción literal, y alude a la moderación, a la frugalidad, al justo medio, a vivir sin excesos, a ser felices, dicen, con lo que se tiene, pero sin conformismos mediocres, entonces, uno complementa un poco el otro. Esta era una de nuestras conclusiones en ese trabajo que dice así, el territorio de lo nórdico ha resultado en territorio rizomático, donde cualquier cosa se conecta con cualquier otra, ¿no? Porque nos resultó un poco así como la Biblia y el calefón, o sea, lo que habíamos percibido. El Consejo Nórdico y todo lo que este organismo interparlamentario promueve, la época de los vikingos y todo lo que ellos representan, y las tendencias actuales de un estilo en diversos órdenes de la vida. Las tres respuestas dadas a que es lo nórdico hacen rizoma en tanto que conectadas y heterogéneas. Volvemos otra vez a Deleuze y Guattari. Bueno, y ahora vamos, o sea, de la mano de esto que nos permitía, digamos, pasar de una cosa a la otra y seguir hablando como de la Biblia y el Calefón al territorio de lo dano argentino. Para ello, partimos entonces del territorio nórdico, pasamos a lo danés y pasamos a lo dano argentino. Nuevamente, consideramos que estamos haciendo un análisis de un territorio interpretado, que todo territorio es interpretado y que estamos teniendo en cuenta algunos rasgos y no otros y seguimos teniendo en cuenta los rasgos socioculturales. Buscamos otra bibliografía, ah, esperen, buscamos otra bibliografía, aparte de la que ya veníamos trabajando y nos llamó la atención la geografía, la llamada geografía humanista. Bueno, acá hay una cita de eso y hay uno de los teóricos principales es un señor que se llama Shi Fu Tuan que instala la noción de, nos llamó la atención la noción de topofilia, que refiere a los lazos afectivos y al sentimiento de pertenencia de las personas a los lugares. Este teórico lo que hace es oponer la noción de espacio a la de lugar, dice que la noción de espacio es fría, es abstracta, es indeterminada y que con el lugar el espacio se convierte en un lugar a través de la experiencia, la experiencia entendida como sensaciones, percepciones, vivencias. Mediante conceptos, símbolos, significados, valores, mediante la atribución de todo eso, la persona queda ligada a ese lugar por lazos emotivos. Entonces, bueno, nos centramos básicamente en estos conceptos. Para indagar en ese territorio y en ese territorio de Ano Argentino y en este momento de bastantes limitaciones para seguir con algunas investigaciones, se nos ocurrió pedir un audio, más o menos esta fue la pregunta que hicimos por las redes, pedimos en un audio de WhatsApp la respuesta a esta pregunta, ¿en qué aspectos influyó o determinó tu ascendencia danesa a tu vida? Se nos ocurrió, esto hago la aclaración, a raíz de un proyecto que estaba llevando a cabo en la Facultad de Arte de Inmigración y Arte, Cristina Carone, para el cual me había preguntado, me había también hecho una pregunta, ¿no? Y bueno, y más de una persona participó en ese proyecto también. Se nos ocurrió a raíz de eso. Así que bueno, llevamos a cabo esto, lo que fuimos haciendo fue difundirlo por grupos de WhatsApp de inmigrantes daneses, como el de la Comisión Directiva del Salón Danés, como el grupo de Folkedance Tandil, como el grupo de Estudios Bíblicos, y también a gente que no estaba en esos grupos, pero que sabíamos fehacientemente que eran descendientes de daneses. Pedimos que lo redifundieran y bueno, se llevó a cabo eso, lo volvimos a difundir, bueno, difusión no faltó, quiero decir, ¿sí? También lo difundimos por grupos de Facebook, hay tres grupos que son descendientes, inmigrantes daneses en Argentina, Soy descendientes de daneses, dano argentinos, bueno, se llaman así los grupos. Se difundió por un montón de lugares y bueno, recibimos en total 22 respuestas, ¿sí? O sea, relativamente poco a lo que esperábamos. Entonces, bueno, en base a eso, nada, lo que pensamos que podía haber pasado fue una que muchas de las personas, de los destinatarios, son gente grande para los cuales enviar un audio de WhatsApp constituye por ahí un desafío tecnológico y bueno, y varias de esas personas nos preguntaron si podían mandarlo por escrito y tenemos varios escritos y varios audios. Después también, bueno, pensamos que constituye también una exposición hablar de uno mismo tanto realmente como por escrito que mucha gente tampoco se anima a hacerlo, a pensar, digamos, en su pasado o en su presente en esos términos y bueno, y por último, la situación de pandemia creo que también complica absolutamente todas las cosas. Así que bueno, nada, tuvimos en cuenta esas respuestas y nos pareció que estaba bueno llevar a cabo como un cuadrito con los porcentajes a pesar de que fueran pocas, que bueno, acá se los voy mostrando, antes que eso, por ahí también lo que quería decir es que lo más positivo del asunto me parece que fue que nos contestó gente que realmente estaba interesada en reflexionar sobre estos temas. Gente no solo de Tandil, sino de Tres Arroyos y Necochea, por ejemplo, en un caso, bueno, una de las personas que se comunicó había escrito una tesis en la Facultad de Sociales de la UNICEN a propósito del Colegio Argentino de Danes de Tres Arroyos que ya me la pasó, o sea, que es otra fuente de investigación a tener en cuenta. Nosotros ya habíamos tenido en cuenta una tesis de grado de la Facultad de Historia, también hecha acá en Tandil, sobre el Salón Danes de Tandil. Y también se contactaron de Necochea, de una radio que emite un programa todos los viernes a la una de la tarde que se llama Dinamarca y su gente, en una FM de Necochea. Así que, bueno, todos esos contactos nos vinieron muy bien para tenerlos en cuenta, digamos, a futuro. Y bueno, vuelvo a insistir, o sea, no solo se contactó gente que me parece que quería quedar bien conmigo, como mi hermana, por ejemplo, sino gente a la que realmente estaba interesada, digamos, en el asunto. O sea, creo que esa gente contestó. Y bueno, acá está lo que tuvimos en cuenta, este cuadrito, que después no lo vamos a leer ahora, pero después cuando publiquemos va a estar incluido. y bueno, se puede decir que por ahí se habló de cuestiones generales como tradiciones, costumbres, celebraciones, se habló de prácticas cotidianas, prácticas culturales, bueno, de la transmisión de generación en generación. Y bueno, también en términos de valores, que ahora les voy a mostrar un audio que por ahí resume un poco esos valores, ahí hay otra parte de las preguntas, las dividimos en categorías que nos parecía que se repetían, por ahí de la más repetida a la menos repetida están ubicadas, y después de algo que podríamos considerar como esto de la topofilia, del sentido de pertenencia, ahí hay algunos de los textos que rescatamos y que quisimos reproducir. Creo que de la facultad de arte, de los que son descendientes de daneses, tampoco quedó nadie afuera, todos tuvieron que contestar. Bueno, y a ver si se puede, este es uno de los audios muy cortitos que les muestro a modo de ejemplo. Me llamo Rosana Larsen, soy nieta de inmigrantes daneses, ¿en qué influyó o determinó mi vida mi ascendencia danesa? Bueno, en casi todo. Mi padre Martín Hugo fue quien nos transmitió junto con mi madre, a mis hermanos y a mí todos los valores y enseñanzas que nos han permitido desarrollar nuestras vidas bajo esa influencia recibida de conceptos tan claros de honestidad, de igualdad, de cultivar nuestra fe, de tener siempre un objetivo de vida, aunque sea pequeño, nos educaron para que descubriéramos qué queríamos ser o a dónde queríamos ir, a tener consecuencias al trabajar, al estudiar, a despojarnos de egoísmo, a dar mucho valor a la palabra, a tener una mirada libre, diría que nos enseñaron a no ser esclavos de lo preestablecido, que vaya así, no es difícil, a buscar nuestra felicidad, a cultivar un sentimiento profundo de solidaridad, como he comentado en otras oportunidades crecí, me eduqué bajo los hábitos y costumbres danesas, situación en la que estaré siempre agradecida porque marcó parte de mi personalidad, y me ha permitido tener una linda vida llena de oportunidades que dejaremos con mis hermanos como una herencia, si se puede decir, a hijos, sobrinos, nietos y sobrinos-nietos que deseo también y estoy segura que marcarán su camino. Creo que más allá de la raíz étnica que siempre me gusta valorar, nunca dejo de pensar el esfuerzo y sacrificio de nuestros inmigrantes, de su vida tan dura en un lugar tan lejano a su patria, que con tanto sacrificio trataron de cumplir el objetivo por el cual tuvieron que emigrar. En mi caso particular creo que ese conjunto es lo que hace que nunca los olvide y me gusta mucho creer que somos lo que ellos realmente anhelaron también para sus vidas. a modo de conclusión sí acá hay algo a modo de conclusión por ahí nada líneas conclusivas que tenemos en cuenta que todo lo que se nombra son en general sustantivos adjetivos positivos queda a futuro pensar reflexionar acerca de si se trata de una idealización quizás aplicándolo en situaciones concretas que son las que queríamos filmar digamos este año después que casi todos remiten a ese clima plácido de nostalgia de las tradiciones a lo que aludía ese concepto de jigue danés que esas tradiciones esos eventos que se nombran son los que se llevan a cabo todos los años en el salón danés de Tandil y en los demás lugares de Presarrollo en Necochea Buenos Aires etcétera y bueno que esa noción de topofilia de la geografía humanista se ve claramente reflejada en las respuestas de la mayoría de la gente que nos contestó bueno muchas gracias queridos colegas bueno pasamos al trabajo de Claudia Esperanza en este mismo bloque de Claudia Esperanza que nos va a hablar de investigar lineups bueno hola a todes yo voy a compartir pantalla es un video que va a estar conduciendo bajito ahí va denme una señal si lo están viendo ¿me está reproduciendo? bien bueno yo voy a exponer sobre tres primeros documentales de rock en sus respectivos países para hablar de los registros de la contracultura y así saber qué pasaba a escala global y de manera local o regional en el medio ven la presentación del primero de ellos que es Woodstock tres días de paz y música dirigido por Michael Ludwig en Estados Unidos en el 69 en el extremo derecho está hasta que se ponga el sol dirigida por Aníbal Lusset en 1973 en Argentina y por último a la izquierda ven el inicio de rock documental soviético del año 87 de Alexei Ussitel son décadas distintas pero lo importante es el registro de la escena rock como cultura de masas como ven en Woodstock atrás tiene una major como Warner y logra cubrir un festival gigante de cuatro días de duración lo que vemos ahí entre las pantallas divididas es la presentación de Heavens que lo primero que canta acá en esta escena vestido afro y con su ligarra criolla es Freedom que es lo que va a marcar la esencia del festival o sea la libertad también estamos viendo a John Baez Janice Soplin que son como las figuras femeninas dentro del escenario rock y a continuación la figura más icónica que va a tener este festival que es Jimmy Jandri el montaje alitera con la preparación del espacio la preocupación de granjeros por si falta comida inserts con entrevistas las medidas de seguridad el trabajo alrededor de las bandas arriba del escenario y en todo momento vemos una comunidad organizada en esta época ser hippie era toda una filosofía de vida que incluía la relación respetuosa con la naturaleza la espiritualidad guiada por el uso de drogas psicodélicas la hermandad y esto se ve en los fotogramas que presentamos en los que también se ven a los músicos fuera del escenario fumando comiendo caminando conversando etcétera en este momento Nixon era presidente la victoria de la carrera espacial con el Apolo 11 y las marchas contra la guerra de Vietnam entre otras protestas fueron las marcas distintivas de los años 60 junto con el movimiento hippie devenido de los poetas de la generación B insisto ser hippie era más que una moderna estar a favor de la paz la comunión entre culturas la meditación el amor libre y lo más llamativo un pacifismo lleno de placer en sus prácticas frente al conservadurismo este documental retrata aquello que estaba sucediendo en la sociedad en sus multitudes que salía a las calles en protestas y era reprimida violentamente pero aquí se ve una multitud que pudo unirse en paz y armonía para escuchar música y de ese modo también mostrar su descontento social mencionaremos que esta película es desarrollada durante la guerra fría particularmente la industria del cine estadounidense en esta época será el de las grandes superproducciones en su momento el documental tuvo fuertes críticas por el doble discurso de ser muy libre una apología de la libertad pero sostenida por los estudios Warner el documental muestra de principio a fin eso la formación de una comunidad desde que llega el grupo se instala se organiza y disfruta del evento en el que la fascinación es la cultura musical pensemos que la asistencia a espectáculos masivos de música son un insumo para estudiar las audiencias tribus urbanas clubes de fans y los rituales de encuentro porque todos estos escenarios en los que hay música suceden en momentos turbulentos o entreguerras y estas cosas son principalmente contra las que atentan contra la posibilidad de encuentro pasamos ahora a hasta que se ponga el sol que es un documental que fue filmado con tres cámaras en noviembre del año 72 en el marco del tercer barró y registró la totalidad del evento que duró tres días que se desarrolló en el premio a las malvinas en el barrio de la paternal su estreno muy esperado por los jóvenes en el 73 llega con el fin de la proscripción del peronismo y la dictadura militar conocida como la revolución argentina sucede el ascenso de cámpora al poder por parte del partido justicialista después de elecciones detrás de este documental está Ariés cinematográfica argentina productora de Héctor Olivera y Fernando Ayala de quien Daniel Giacomelli habló de su faceta como director bueno que es el productor de esta película y el director registra un evento casi al final de una dictadura y documenta la contracultura los mensajes pacifistas una feria de artesanos jóvenes enamorados familias con hijos pequeños sentados en mantas y disfrutando de la música de bandas y artistas que hasta el día de hoy son parte de lo que llamamos nuestro rock nacional podemos mencionar que esta película particularmente pone rostros y nombres al rock en español producido y cantado en Latinoamérica con claras filiaciones con la poesía rioplatense lo importante acá también son que son cuerpos mezquizos marrones cabellos trespos y negros estaturas bajas voces con influencias del folclore y del tango en los modos de interpretar y rostros no anglosajones en la moda los peinados se parecen más a Woodstock y se distancian de Sandro y del club del clan de hecho el público asistente en las entrevistas reconoce a Almendra Manani y los datos como los fundadores de esta nueva contracultura en Latinoamérica particularmente en la Argentina las multitudes de la época se movilizaban únicamente de manera masiva y al aire libre por el fútbol como espectáculo de pronto el rock llega a tocarse y a escucharse en espacios deportivos convocando sin violencia a un público que superó las 15.000 personas a diferencia de Gusto la película tiene una estructura narrativa cronológica el presentador anuncia que el festival se va a llevar adelante hasta que se ponga el sol el dato de color se llamó así porque a esa hora consiguieron el permiso y la habilitación y respecto al orden de las presentaciones de las bandas las vemos de dos formas en vivo en el escenario y ficcionalizadas de acuerdo al estilo de cada banda como están viendo Vox Gay dentro de una iglesia por ejemplo después Lito Nevia y León Gieco tienen una onda más folk lo mismo sucede con Arco Iris y la función Andino y Afro y tomando un gusto como texto fuente en el cual se basa roca hasta que se ponga el sol vemos como los realizadores se acercan al público que sentados sobre la hierba compartiendo mate o cerveza se encuentran mirando hacia el escenario en total paz y armonía se visten con la moda mixta de los años 70 y abundan los pelos largos el acercamiento de la cámara en lo que refiere a la puesta en escena dentro del escenario es clásica hay un encuadre sencillo del músico y a veces como cuando León Gieco canta a hombres de hierro una cámara presente en el campo registra a quienes lo graban desde el escenario haciendo formar parte a los técnicos de la película y asegurando su documentalidad entre las escenas de ficción destacamos una que contextualiza a la película en la cual la banda La Pesada interpreta a policías que balean a los músicos de pescado rabioso denunciando la imagen represora de la policía los elementos del lenguaje en este documental son los cambios de angulaciones de textura en las imágenes trabajos con el color pequeños videoclips y destacamos la presencia de cámaras y camarógrafos en el corte final dando a conocer el registro del registro la película culmina con un final esperanzador y para mantenernos alerta en resistencia y esperando otro encuentro casi para Latinoamérica con todas las obras militares que impusieron el exilio y el silencio a muchos de estos artistas pasamos a Rock que es un documental que encontró que a ver cuando se filmó era la Unión Soviética y casi se estrenó en un país nuevo entonces nos encontramos con un film que registra un momento de crisis y de disolución en un nuevo país la película hace un registro exhaustivo de la escena musical en Leningrado actual San Petersburgo durante la década del 80 y presenta una forma narrativa más cercana a lo que observamos en Woodstock es decir acronológica pero sumando elementos de ficción y un montaje vertiginoso un poco más oscura y más íntima con los músicos y no tanto mostrando el público a través del recurso del efecto Kuleshov en Rock podemos ver como el montaje empareja a una audiencia que aplaude en un escenario con soldados formados que aplauden como si fuera el inicio de un enfrentamiento uniformados que siguen órdenes versus rockeros vanguardistas un aplauso representa la libertad y el otro la represión tanto Naumenko como Soy que son los músicos que aparecen nacieron y murieron en Leningrado ambos músicos disfrutaron sin embargo de un verano de amor rockero a comienzos de los 80 cuando un incipiente movimiento de apertura permitió que esa música del migo occidental se abriera paso entre la juventud soviética siempre y cuando las letras impulsaran positivamente el progreso de la sociedad en su conjunto y el de cada uno de sus miembros Rock tiene muchas influencias internacionales como el folk el glam el punk la particularidad que tiene el film es como muestra a los músicos no solo en el escenario sino también como trabajadores con sus familias en su día a día ese registro sucede en interiores y es limpio y con fotografía natural y en cuadres abiertos mostrando la intimidad y humanidad de los artistas en cambio en el escenario todo muta el camino hacia el escenario es registrado desde la espalda del personaje y durante la performance en el cuadre se vuelve cerrado la fotografía altamente contestada y oscura Rock es un documental que es obviamente fundacional en el cine soviético es una mirada crítica y casi cercana al cinema que busca retratar de la forma más creciente a la sociedad y como la escena musical escapa de lo tradicional folk y acid rock que podía verse en gusto bien hasta que se ponga el sol y toma los elementos más globales del glam y el punk más asociado a la Europa de los 80 sin duda el rock aquí también tuvo que ver con una generación que soñaba algo distinto del mundo pero en particular de su propio territorio como ven la forma en que finalizan los documentales de alguna manera nos dan indicios de los futuros posibles de las imágenes los sonidos y su supervivencia dentro de las sociedades en las que nacieron estas bandas de rock Woodstock siempre va a ser referencia de la música para las masas rock hasta que se ponga el sol deja esa latencia similar al final abierto en el que un sol no termina de ponerse y la música tampoco se extingue y finalmente rock es como esas construcciones colosales soviéticas que seguramente se pueden habitar con más significados pasados que presentes en los tres documentales lo importante es la experiencia de tocar en vivo de tocar para un público que no es pasivo sino que se emociona aplaude canta baila este público se va a separar de todos los públicos preexistentes porque en ellos también la escucha es corporalidad las personas se mueven de manera libre siguiendo la música y acá es interesante pensar todo lo que entra en juego en una escena ya sea de baile o de pogo o de disfrute que es la cultura la sociabilidad el placer lo ritual entonces estas masas que asisten a escuchar rock y sus modos de moverse un poco con las canciones y el movimiento nos dan cuenta de todo lo que también esperan de la sociedad destacamos la actuación de Billy Bondi la pesada incluso en el videoclip en el que están travestidos porque es un acto de valentía en sociedades y épocas en las que se señalaba y violentaba que no se va a un pelo largo que todos esos cuerpos estén bailando se vistan con ropas de mujer jueguen gocen griten y finalmente trabajar estos tres primeros documentales de rock y sus pervivencias nos aproxima a las miradas de los directores que documentaban esas escenas incipientes que hicieron que esta música se toque en espacios deportivos sin butacas y con tantos otros rituales que continúan hasta hoy al mismo tiempo es una de las tantas formas que tendrá el rock mental y así como dice Patricio Guzmán que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos un país sin documentales de música es como una casa sin discos es algo así como tener una vida sin banda sonora original eso es todo bueno bueno muchas gracias Claudia me da una gran nostalgia algunas referencias a mi trabajo bueno vamos a retomar nuestro bloque políticas educativas y educación artística en Tandil vamos a escuchar el trabajo de Claudia en el marco de este proyecto de Claudia Castro que se llama estrategias de gestión local articulaciones interinstitucionales para el desarrollo de propuestas de educación artística en los centros educativos complementarios de la ciudad de Tandil entre 2008 y 2018 escuchamos Claudia bueno muchas gracias por por darme la oportunidad de volver más tarde con este con esta presentación la verdad que es una coyuntura compleja para las y los trabajadores de la cultura y bueno teníamos oportunidad de tener ahí una entrevista con el ministro para ver qué iba a suceder con los fondos y nada bueno vamos a volver a poner la cabeza aquí de nuevo gracias por la oportunidad como les planteaba recién Cristina nosotros venimos trabajando en el proyecto de investigación de políticas educativas emergentes interjuego de lo macro y lo micro político en el gobierno de la educación artística local en lo personal ya el año pasado había podido hacer en la presentación del Ateneo del 2019 un primer acercamiento a lo que implicaban digamos los centros educativos complementarios en este diseño o implementación de políticas educativas locales y la relación con los espacios de educación artística allí y en ese momento señalábamos que las oportunidades de acceso a la educación artística y a la producción y disfrute de las artes no estaban o no están suficientemente previstas por las políticas educativas provinciales materializadas en la cobertura de cargos para enseñanza de las artes entonces de esta manera lo que nosotros veíamos es bueno que no hay cargos de educación artística ni cargos de educación física en el caso de los centros educativos complementarios de Tandil y entonces bueno empezamos a hacer como una reconstrucción de las estrategias que se propusieron desde los dos centros educativos complementarios en nuestra ciudad para que las niñas niños y adolescentes que conforman el estudiantado pudieran tener experiencias con las artes ya sea mediante salidas a espacios artísticos o recibir en los centros propuestas de actividades implementadas por los propios docentes o a través de articulaciones con otras instituciones en particular me interesa contarles que en esta etapa del proyecto nosotros estamos trabajando fundamentalmente tratando de reconstruir esas redes de vinculaciones en los territorios tratando de ampliar digamos esta concepción tradicional de gobierno digamos de gobierno ligado al burocrático digamos y a las cuestiones de gestión donde nosotros lo que nos estamos planteando es que podamos pensar las políticas educativas y las políticas públicas como ese entramado de relaciones más horizontales con mayor participación comunitaria y bueno lo que buscamos es entre 2008 y 2018 reconocer si había algunos indicios de esas articulaciones en la comunidad obviamente como a todos nos pasó la pandemia nos afectó de manera bastante importante en la posibilidad de revisar la tarea de campo no obstante las tecnologías siempre son aliadas en este sentido y bueno también gracias a digamos las compañeras del proyecto yo pude acceder digamos a tener algún grado de vinculación más directa para segundas entrevistas con con las directoras de los espacios de los centros complementarios en un caso digamos tuvimos una fluida comunicación por whatsapp con audios y en el segundo caso enviando un protocolo de entrevista para poder precisamente reconocer esto de estas articulaciones con las diferentes los niveles jurisdiccionales y con otras organizaciones barriales también es cierto y es necesario destacar que en este sentido hubo mucha disposición tanto de 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 las directoras en un momento muy complejo donde en en el mes de mayo aproximadamente mayo-junio que fue cuando hicimos este segundo acercamiento la verdad que las tareas en el territorio fundamentalmente entregando bolsones alimentarios y acompañando el espacio de los comedores que en los centros educativos complementarios es una de las funciones hoy digamos más necesarias en momentos de mayor vulnerabilidad entonces bueno el agradecimiento a habernos destinado este tiempo para un trabajo de investigación más teórico lo que nosotros vamos a estar compartiendo luego en la publicación más completa es un desarrollo tal vez un poco más profundo acerca de estas concepciones de políticas públicas políticas educativas y nociones de gobierno desde cuestiones más teóricas nos interesaba destacar o iniciamos el trabajo con una cita de Stephen Ball que dice que no podemos dar sentido a crear sentido acerca del mundo usando una sola teoría o posición epistemológica porque el mundo es demasiado complejo y difícil de entender como para simplemente partir de una única posición entonces bueno a partir de ahí es que articulamos la presentación del trabajo analizamos nuevamente o volvimos a mirar ya la habíamos recuperado para el para el trabajo del Ateneo 2019 digamos la propuesta curricular para los centros educativos complementarios y ahí también tratamos una cuestión que esto fue elaborado en el 2009 y no ha sido vuelto a reelaborar y eso también es una cuestión digamos a considerar porque sabemos que los cambios digamos y las modificaciones y las necesidades y demandas digamos tienen una celeridad que no se ven digamos acompañadas precisamente de la sistematización en documentos que den un marco o un encuadre a las políticas educativas y también nos valimos de algunas otras informaciones no tan formalizadas y de algunas indagaciones que fuimos haciendo para comprender cómo funciona el gobierno precisamente de los centros educativos complementarios a nivel local entendiendo seguramente hay muchos que son docentes en niveles precedentes digamos de la educación y tal tal vez les resulte más familiar términos como la POF o la POFA en mi caso digamos tuve que hacer todo un rastreo para averiguar quién tomaba las decisiones en torno de cómo se crean los cargos los cargos docentes en estos espacios hay una disposición de provincia que plantea que los centros educativos complementarios podrían tener cargos de educación artística asociados a los listados de las escuelas de estética en otras jurisdicciones esto no ha sido considerado de esta manera y la verdad que nos sigue preocupando que las articulaciones que han tenido los centros educativos complementarios han sido de algún modo propiciadoras de espacios de artes ligados a voluntades de otras instituciones en el caso del centro educativo complementario el 801 hemos tenido nosotros desde la facultad mucha presencia durante todo este lapso del proyecto de investigación en esos 10 años con espacio de prácticas otras instituciones de nivel provincial de carreras como psicopedagogía digamos son los institutos superiores han tenido presencia allí en el caso del centro complementario 802 a través de proyectos de extensión de nuestra facultad que han facilitado tener algún espacio para la educación artística pero lo cierto es que transcurrieron 10 años o más y los cargos siguen sin crearse digamos donde lo que plantean las directoras de los centros complementarios es que todos los años plantean esta necesidad de contar con esos cargos y nos consta también que digamos que esto ha sido acompañado por las inspectoras y por estas comisiones distritales más ampliadas sin embargo la decisión política evidentemente no está así que bueno de algún modo esto que nosotros estamos tratando de reconstruir es de mirar de qué manera estos espacios educativos que atienden poblaciones con muy escasas oportunidades de vinculaciones con lo artístico digo cómo se las han ingeniado hablando en criollo las directoras y las docentes mayoritariamente las y los docentes de estos espacios para garantizar que el estudiantado tenga oportunidad de algunas experiencias artísticas e incluso me decía la directora del 802 que sin tener los cargos docentes de artística tienen una amplia participación en la semana de las artes desde los espacios educativos así que bueno en ese sentido digo lo que nos parece es que hay todavía una concepción muy fuerte de entender que las articulaciones son con órganos educativos u organismos educativos de diferentes niveles jurisdiccionales y la impresión que tenemos en esta búsqueda es que no hay una valoración suficiente de lo que implican las articulaciones territoriales más horizontales con los propios espacios barriales o comunitarios digamos sabemos que los enclaves de cada uno de estos espacios de centros educativos tienen proximidades con otras organizaciones que trabajan con poblaciones similares y sin embargo no hay una articulación que potencie precisamente esta posibilidad de acercamiento a lo artístico así que bueno será cuestión de que nosotros desde la facultad sigamos acompañando este desarrollo de gestiones para que efectivamente no solo nuestros graduados y graduadas tengan oportunidades también laborales de inserción en estos espacios educativos sino para que efectivamente el acceso a derechos a la educación artística se pueda garantizar en estos espacios formativos les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartirles el trabajo en este trámite final del encuentro bueno gracias Claudia quería comentar que bueno algunas de las cuestiones que atravesaron esta segunda jornada algunas en continuidad con la primera en términos bueno de políticas educativas y educación artística bueno con la mención reciente de los centros complementarios las escuelas de educación especial las escuelas secundarias orientadas en arte bueno pareciera que todavía no hemos podido salir de la lógica de los cambios en las políticas educativas de manera descendente vamos a trabajar mucho para que los cambios también sean de manera ascendente al menos para que haya una democratización de la educación artística como merecemos como ciudadanos y ciudadanos bueno después en el bloque artes audiovisuales filosofía y sociedad que había una nutrida cantidad de trabajos vimos que gratamente que cada cada investigador tanto desde la literatura como el cine como un trabajo como los trabajos de campo de elaboración de materiales han tenido sus provechosos avances hay una otra cuestión que atraviesa que es el sentido de pertenencia que lo pudimos ver el sentido de pertenencia de algunos docentes graduados investigadores del núcleo que han podido también volver a sus lugares y volver a sus raíces y hacer un aporte desde la investigación cosa que nos parece muy oportuna tanto en el trabajo de los daneses del territorio del odano argentino como bueno la vuelta también a azul a necochea a yacucho las colegas también investigando desde olavarría y desde azul los primeros trabajos y una una sección que nos pareció muy interesante que es la de archivo prácticas de documentación y reflexiones metodológicas que si bien hacen al quehacer de nuestro trabajo de investigación pero que le estemos dedicando un lugar destacado en relación con la democratización de la información para las tareas de investigación y la relevancia que adquiere en estos últimos meses este tema en relación con los repositorios digitales temas relacionados con propiedad intelectual los derechos de uso de los materiales que cuanto más circulen y más amplia se hagan esos accesos mejor podremos aprovecharlos en nuestra tarea también el acceso a internet y a la conectividad como servicio público y como derecho humano esencial nos parece más que relevante también en este momento no solamente de las tareas investigativas en educación superior como es el caso de las universidades nacionales sino también en los procesos de escolarización de los niveles obligatorios bueno también este interesante las indagaciones de carácter regional en relación con el concepto de cultura con las consideraciones de cultura y las aperturas que vamos y los cruces que vamos pudiendo establecer entre investigadores de mayor trayectoria en el TEC y los investigadores que también se van incorporando esa es la idea de hacer un intercambio provechoso entre saberes quehaceres trayectorias con los nuevos investigadores becarios colaboradores bueno eso por mi parte Vicky cedo la palabra perdón lo único que puedo decir a esta altura es perdón Cecil perdón Virginia Micaela Fabián sucedió que habiéndose publicado en nuestro encuentro me llamó Radio de la Tierra entonces yo no podía ni siquiera escucharle que ustedes me estaban avisando que tenía el micrófono abierto así que en principio mil disculpas por esto y porque me perdí parte de ese trabajo respondiendo justamente una entrevista por el TEC porque justamente me preguntaban de que iba toda esta sesión de Ateneo y bueno ahí estaba creo que Cristina resumió muy bien todas las participaciones y nuestro agradecimiento a las participaciones nos gustaría nos quedan muy pocos minutos pero me gustaría saber si alguien quiere realizar algún comentario alguna pregunta hoy hemos tenido una sesión bien diversa y creo que eso da cuenta de todo lo que está pasando en los proyectos del TEC que la verdad que ni nosotros mismos estamos siempre enterados porque bueno cada uno trabaja en sus proyectos y no siempre nos comunicamos en este sentido estoy muy contenta creo que estamos todos muy contentos con Cristina muy contentas porque es la oportunidad de que sepamos que está haciendo el resto de la gente y que quizás encontremos nuestras vinculaciones internas también bueno así que nada los escuchamos las escuchamos en el chat este comparten esta idea de que es importante saber lo que hacen los demás bueno felicitaciones a todos nosotros felicitaciones al TEC y felicitaciones y muchas gracias a todas las nuevas incorporaciones creo que cada persona que se va sumando cada investigador becario colaborador nos está dando una oportunidad de abrir la mirada y de pensar y repensar nuestras prácticas mariana mariana restivo ya la van a invitar también como investigadora de una de las instituciones de educación artística que bueno que son las escuelas de estética que no tenemos en Tandil pero en azul y en localidades vecinas hay que son instituciones formales como decía mariana pero no obligatorias así que también nos interesan como objeto de estudio así que bueno fue muy grato también escuchar jóvenes investigadores becarios interesados por instituciones de enseñanza artística bien nos queda invitarlos a la sesión que viene que va a ser durante el mes de octubre vengan con la velita porque es el 23 y el 23 es mi cumpleaños así que podemos venir a celebrar los invito a mi cumpleaños a hacer la tercera jornada del Ateneo 2020 bueno les agradecemos mucho nos encontramos el 23 de octubre entonces en la tercera jornada del Ateneo y luego nos encontraremos en la última jornada del Ateneo en noviembre la verdad que creo que el consejo consultivo el consejo que reúne a los directores del proyecto podemos sentir irnos cada vez más contentos porque vamos sumando jornadas el Ateneo al principio era una única jornada después fueron dos fueron tres y ahora seguimos vamos por cuatro el año que viene haremos sesión permanente capaz por lo menos durante un cuatrimestre bueno les agradecemos muchísimo compartimos con ustedes todo lo que va apareciendo en el chat y nos vemos el 23 bueno gracias a todos y a todas nos vemos un saludo un saludo un saludo